Hola, bienvenidos, bienvenidas. Os voy a explicar en este vídeo cómo hacer un esquema unifilar de una vivienda con grado de electrificación básico. Para ello os he preparado aquí tres elementos que son indispensables para dibujar el esquema. Esto está hecho en Word, como veis, este es el entorno de Word, y estos bloques los he construido yo con sus atributos correspondientes. Bueno, vamos a empezar colocando liga, lo colocaremos más o menos por aquí. A continuación, lógicamente, iría el interruptor diferencial, lo ensamblaríamos, y vamos a situar esta barra más o menos por ahí. De esta barra, aguas abajo del interruptor diferencial han de colgar los diferentes automáticos. En este caso, vamos a colocar el primero, que sería el del C1, que como sabéis todos es el circuito de iluminación. La sección sería de 1,5 milímetros cuadrados, y el tipo de cable que vamos a colocar sería el H07VK. Esto quiere decir que es un cable con un aislamiento para 750 voltios, hasta 750 voltios. Es un cable de PVC, por el producto de vinilo, y la K quiere decir que es flexible. Abajo hay que colocar, si queremos llevar esto a una memoria técnica de diseño, la potencia que es capaz de soportar este circuito con esta protección, que es de 2 por 10 amperios, hay que indicar el número de polos, y el calibre o la máxima intensidad que este interruptor sería capaz de soportar sin abrirse, sin dispararse. Y los 6 kiloamperios quiere decir que aguantaría una intensidad de cortocircuito, o tendría un poder de corte, mejor dicho, de hasta 6.000 amperios. Bien, pues partiendo de ahí, es muy sencillo, seleccionamos el bloque, nos vamos al teclado y tecleamos simultáneamente la tecla CTRL-C de nuestro teclado. A continuación, pinchamos en cualquier parte que esté vacía del documento, y le damos a CTRL-V en el teclado. Nos aparece el mismo bloque que hemos copiado, lo situamos más o menos ahí, y lo que tenemos que hacer ahora es cambiar los atributos. En este caso, como sería usos varios, nos venimos aquí y pondremos usos varios. Por tanto, hay que cambiar el nombre también del circuito, ya no sería el C1, sería el C2, y el calibre de la protección pasaría de 10 a 16 amperios. El poder de corte sería el mismo, la sección hay que modificarla también, hacemos doble clic en el cuadro de texto y pondríamos 2,5 milímetros cuadrados. El tipo de cable sería el mismo, pero en esta ocasión ha cambiado la potencia que sería capaz de absorber este circuito, serían 3.680 vatios. Muy bien, pues ya tenemos el segundo bloque. A partir de ahí, podemos copiar este, por ejemplo, pinchamos sobre él, en el borde mejor, CTRL-C, CTRL-V. Lo traemos para acá, situamos más o menos por ahí, cambiamos la numeración, cambiamos el tipo de circuito que sería, en este caso sería para cocina, barra horno. Aquí pondríamos la sección ha cambiado, serían 6 milímetros y la potencia también, serían 5.750. Como sabéis, esta potencia es el resultado de multiplicar los 16 amperios por los 230 voltios, que en España es la tensión que existe entre fase y neutro. Vamos a seguir, en este caso voy a copiar este bloque, CTRL-C en el teclado, pincho fuera, CTRL-V. Voltamos hacia acá, por ejemplo ahí, y cambiamos sus atributos. Vamos a poner, aquí tenemos que cambiar también, que se me había olvidado, el calibre del PIA, 25 amperios. Poder de corte el mismo, ¿vale? Ya tenemos el circuito del horno hecho, y ahora vamos con el circuito de la lavadora, perdón. Sabéis que siempre el regamento permite poner todo, lavadora, lavajilla y termo, en un único circuito, pero lo que se hace habitualmente es desdoblarlo. Eso quiere decir que tendríamos un circuito solo para la lavadora. Vamos a ponerlo aquí. La sección sería la misma, 2.5, el tipo de cable el mismo y la potencia la misma. Vamos a situarlo ahí un poquito. Muy bien, y una vez que tenemos ya esto configurado, seleccionamos el borde, CTRL-C, CTRL-V y así sucesivamente. En este caso, lo único que tenemos que cambiar es, ya no sería el 4A, sería el 4B. La sección la misma, el nombre tenemos que cambiarlo, lavavajillas. Y la potencia y el tipo de cable serían la misma, y la sección también. Vamos a seleccionar este, CTRL-C, CTRL-V. Lo traemos aquí, cambiamos ahora, sería el 4C, y ya sería el termo. Aquí lo tenemos. Y por último, puesto que el último circuito también es el de usos varios, es de usos varios, pero solo para auxiliares de cocina y baño, pues podemos tomar este también. Lo copiamos. CTRL-V. Y lo situamos aquí ya. Por ejemplo, ahí. Entonces ahora, este toma el nombre de C5, y sería auxiliares de cocina, es decir, los que están por encima de la encimera. Lo ponen aquí, baño. Como me falta cuadro, pues lo amplío un poquito, lo es ancho, y como veis, me cabe. Por lo demás, sería todo igual. Ya hemos construido el esquema unifilar de una vivienda con grado de electrificación básico. Como veis, la primera es muy sencilla, lo podemos guardar, archivo, guardar como, yo voy a guardarlo aquí, por ejemplo, es que unifilar con electrificación básico. Bueno, pues ahí lo tengo. Vamos a guardar, reemplazo en el archivo existente, le doy a aceptar, y ya lo tengo. Muy bien. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención, y hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.